¿Y de dónde caras vamos a sacar el dinero para financiar ese armamento? Yo sé de dónde, de los bolivianos. Tanto a ellos como a nosotros nos surge recuperar esa merca, ¿no? ¿Tú crees que te van a financiar un armamento así nomás como así? No, tú no te preocupes de eso, Legario, ni de nada. Déjamelo a mí. ¿Qué pasa? Ah, qué mujer tan buena la que viene ahí. Buenas tardes. Muy buenas. Miren nada más lo que son las coincidencias de la vida, Fidel. Te presento a mi socia, Liliana. Pues un placer. Quiero un trabajo afuera de aquí. Y te vas a ganar muy buen dinero. ¿A quién hay que matar o qué? A una mujer. Que quiero que me esperen en el infierno. Con mi trabajito le di la oportunidad de tener una nueva vida. ¿Qué? Alterar las huellas digitales registradas en el banco de datos de la policía para que el mundo crea que usted es Rafael Montes. Es poco trabajo, señor Olegario. No estuviste. No estuviste. Eso se llama vacío. Se llama ausencia. No te importó dejarme en el registro civil vestida de blanco, sintiéndome como una quinceañera porque por primera vez en mi vida me iba a entregar al único y verdadero amor que te pido. ¡No estuviste! ¡No estuviste! Para casarte conmigo. O para evitar que ese hombre me haya arruinado la vida, Pablo. ¿Qué quieres ahora? Que te perdone. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo, doctor? Yo no quiero perder a mi bebé. Mira, lo que te está pasando es que tu útero está creciendo. Se está volviendo más elástico y se está acomodando. Eso es normal durante el proceso de embarazo. Lo que necesito es que estés en reposo durante tres días y después de ese plazo que regreses a revisión. ¿Ok? ¿Ya buscabas reemplazar a Vicky? ¿Con tu amiga? Que además era su amiga. No, no te equivoques. Yo no intento reemplazar a nadie. Adriana y yo somos amigos. ¿Amigos? ¿Qué pueden tener en común un escuincle como tú y una mujer mayor como Adriana? ¿Mayor? ¿Qué quieres decir con mayor, Abel? ¿Me estás diciendo vieja a mí? No quiero que me toques. No quiero que me toques, papá, que no entiendes. Pero soy tu padre, mi amor. Te quiero con el alma. No me importa, papá. No te quiero cerca. No quiero tus manos en mi cuerpo. No quiero tu olor. ¿Que no entiendes? No quiero sentirte cerca. No quiero a los hombres. Elena. No quiero nada. No quiero que nadie me toque. ¡Que nadie me toque! ¡Que no quiero que nadie me toque! ¡Que nadie me toque! ¡No me toque nadie! ¡Nadie! ¡Nadie es mi papá! ¡No, él tengo nombre asqueroso es mi papá! Elena, por favor, no puedes tratarlo así ni tratarte así a ti. ¿Y en qué consistía ese trabajito? Alterar las huellas digitales que teníamos registradas de un tal Rafael Montes y sustituirlas por las del señor Olegario Marrero o en el banco de datos de la policía. ¿Para qué? Para que todo el mundo creyera que él era Rafael Montes y no Marrero. Necesito ayuda. Me alegra mucho que hayas acudido a mí, Elena. Siéntate. ¿Qué pasó? Los resultados, jefe. ¿Y? Las huellas son diferentes. Tenemos la prueba que necesitamos. Y todo gracias a ti. No está. Ay, no. Se partió muy bien. Sí. Bueno, ¿nos siguen o los seguimos? Como tú quieras, mamá. Tú, mamá. Yo creo que lo mejor sería que, bueno, que nos vayamos todos a comer por... Lucía, mi amor, ¿dónde estabas? Te he buscado todo el día. Y un paso más, Olegario. Perdóname, pero mi nombre es Rafael Montes y este es un asunto entre mi mujer y yo, así que no te metas. Este es un asunto entre la justicia y tú. Se acabó la farsa. Lucía no es tu mujer. ¿Farsa? ¿De qué farsa estás hablando, eh? Ya lo sé, Olegario. Mentiste. Te hiciste pasar por tu hermano. Todos sabemos que eres el diablo Marrero. ¡Matas! ¡Otrás! Yo echo mucho por esta empresa. Me encargo del diablo. Aunque él no deje de pensar en lucha. Eres tan estúpida que no sé si es reír o llorar. ¿De verdad? A ti en algún momento te pasó por la cabeza que el diablo se iba a fijar en ti. No seas ilusa, Nuria. No, pues ya me quedó claro. Pues salud, carnala. Salud. Por la muerte de luchadora. Buenas noches, güerita. ¿Por qué tan sola? No, 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 por favor. No, 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 por favor. No, no te vas a escapar de todos modos. Por favor, por favor, se lo suplico. Agarre mi bolsa, agarre mis llaves. Lo que usted quiera, por favor. Por favor, pero no me haga daño. Se lo suplico. Es el problema, güerita, que me pagaron por hacerte daño. Mucho daño. No. Qué lástima con lo bonita que eres. No. ¿A dónde crees que vas? Por favor, por favor, se lo suplico. Por favor, se lo suplico. No me haga daño. Por favor, por favor. Lucía nomás se quedó conmigo para fregarme. Se quedó conmigo para ver cómo ayudaba al desgraciado miserable de Ponce. Se burló de lo más bonito que yo he sentido jamás. ¿Qué? Pero, ¿sabes, Genaro? Esta me la va a pagar. ¿Y qué le vas a hacer? Le voy a hacer pagar cada uno de los momentos de tristeza que me ha hecho vivir. No me haga daño, por favor. Por favor. ¡Suéltala! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, señor. ¡Suéltala! Pablo, no, por favor. Pablo, despiésate. No, no, no. Pablo. ¡Pablo! Aquí estoy, Radames. No lo lograron. No lograron lastimarme. Las personas que mandaste para que me hicieran daño no lo lograron. No, Radames. No soy un fantasma. ¡Estás muerta! No. No estoy muerta. Estoy más viva y más sana que nunca. No, Elena. Las personas que no pudieron echármela, sino... Veme la cara. Vemela. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre que amo, el hombre que he amado toda mi vida, Radames, llegó a salvarme. el hombre que he amado es a mí. A mí, Elena. Vete. ¿Sabes qué sí lograste? Que Pablo y yo estuviéramos juntos otra vez. Más juntos que nunca. ¿Verdad, mi amor? Me clama que sí. ¡No! ¡Elena! ¡Nachito! Es de Radamés. Yo, Radamés Echeverría, me declaro culpable de los delitos de lavado de dinero, extorsión y tráfico de drogas en calidad de cómplice de Olegario Marrero. La llave que anexo pertenece a una caja de seguridad del Banco Provincial del Centro, en donde guardo toda la documentación necesaria para acusar a Olegario Marrero y a nuestra cómplice de crímenes, Liliana Durán. Si quiere atraparlos en este momento, abajo encontrará la dirección de la cueva de los ladrones que tanto buscan. Con una sola visita van a poder agarrar a Liliana Durán, Genaro Cabello y posiblemente al diablo Marrero. Díganles a todos esos traidores que los esperan de mi fin. ¡Quieto, Marrero! ¡Estás detenido! ¡No, no disparen! ¡No disparen que hay niños! ¡Hay familias! Olegario, Olegario, ya no cometas más locuras. Vete, por favor, antes de que se arme una balacera y muera gente inocente. ¿Qué pasó? Ponce llegó a nuestro escondite y ya no sé si agarraron a alguien. Ahora sí ya nos cargó el payaso, carnalita. Hijo, tengo una noticia que darte. Ya no vas a poder ver a tu papá porque él se fue al cielo. Ya se murió. Tus problemas motrices están causados por ese tumor. O sea que tengo un tumor en el cerebro. Señor, gracias por los alimentos que vamos a consumir. Y gracias sobre todo porque estamos todos en familia. Amén. Aprovecho. ¿Tú vas a casar con mi mamá? Pues, ¿qué te digo? Yo creo que sí. ¿Y le vas a pegar? No, Nachito, nunca. Eso jamás va a pasar. Está bien. Te puedes casar con ella. Pero te voy a estar vigilando. Trato hecho. Jamás deshecho. Gonzalo, ¿estás bien? Un poco cansada nomás. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad te sientes bien, Gonzalo? Sí, algo. Estoy bien. No, Gonzalo, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Busca ayuda de ella, niña. Busca ayuda. Vamos a llevarla al sillo. Por favor, reacciona, Gonzalo, por favor. Ponla conmigo. Siento algo. Mamín. Mamín, ayúdame de mí. Cállate, chamaca del demonio, cállate. Mamín, la bruja es la bruja. Roxalina, apártate, no le hagas caso. Se me van a callar los dos y tú te vienes conmigo. ¡Bruja! Ya, cállense. Los dos. ¿Pero qué está pasando, señora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted aquí, señora? Voy a llamar a la policía. Váyase de aquí. Ay, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Llámele a mi mamá, por favor. Llámele. Sí, 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 sí. Pero, pero, ¿por qué? Están aquí los niños. Chalito, además de ser una mujer muy guapa, eres muy valiente y con mucho coraje. Me imagino que esta preciosura te debe dar hartas ganas de vivir y de luchar. ¿No? Así es. Ay, sí. ¿Y tú? ¿No tienes niños? No, no quise reproducirme. No voy a hacer que esta fealdad se ponga de moda. ¿No? Hola, Chalito. Hola. ¿Cómo estás? Veo que viene acompañada aquí por mi amigo el neno, que es... pues, es la neta. ¿Me dejas ver esta cosita hermosa? Claro. Ay, mira, qué bonita, qué grandotota estás. ¿Y tú? ¿Cómo te has sentido con el embarazo? Pues, bien. La verdad es que me da muchísimo hambre. De repente siento que voy a empezar a rodar como pelota. Ay, pero se siente muy bien. Señora Durán y Victoria Mondragón Durán. Sí. ¿Me pueden acompañar? Sí. Claro. Ya te vas. Muchas gracias. Ya nos llamaron. No quiero hacer esperar al doctor. Con permiso. Es que está bien dormidita. Sí. Pásale. Adiós, Chalito. Hasta luego. Nos vemos. Neno. ¿Qué, te gusta la Chalito? Eh, pues, sí, sí. Es guapa. A ver, vamos a dejar las cosas bien en claro. Si vas a ocupar a Chalito como pasatiempo para jugar con ella, pues, más vale que te vayas buscando a otra vieja, ¿eh? Porque ella ya la ha pasado suficientemente mal en la vida. La vida la ha tratado bien, mal. No quiero que le vayas a hacer daño, neno. A ver, Deya, es que no es eso. Me gusta de verdad. Lo que pasa es que todavía para mí esto es raro, que tú me preguntes eso. Eh, Chalito me gusta, en serio. Es una mujer muy valiente, muy guapa. Me gusta de verdad. Pues, porque llegó el dueño de la mercancía. El rey de las telas, el tal boliviano. Y como no llegó la merca, pues, les dijo, o pagan, o me la pagan. Entonces, ahorita te ayudo con tu tarea de matemáticas y cuando acaben los dos la tarea, los llevo al parque. ¿Ah? Pues, la ley. Aquí la gata llamándola, carnala. Habla, gata tonta, dime qué descubriste. Pues, tenías razón, carnalita. La Luchis vive acá con el Comanche. También están con ella los escuincles fastidiosos. Ay, otro chavo, que no sé quién es, pero pues, parece que acá vive. ¿Qué tal? Pura calidad, ¿no? Buenísima. Me gusta. Y a mí también. Ya saben, conmigo, pura mercancía, así como esa, calidad. Pues, sí, pero esto apenas es un kilo. Y con esto no podemos hacer nada. ¿Qué pasó con lo que habíamos quedado? Tranquilo. ¿Pronto? ¿Pronto la vas a tener? ¿Pronto? ¿Cuándo? Pasado mañana. Tienes mi palabra. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bájala, arriba! ¡Bájala, arriba! ¡Máno a la luz! ¡Al piso, al piso! ¡Ay! Hasta aquí llegaste, Bebo. Se acabó tu negocio. Hay un amor que me aguarda En mi lucha triunfaré Lo que me quede de vida Miserable no he de ser